Panorámicas de Siloe con una temperatura de 27 grados centígrados en esta tarde, este jueves 12 de mayo de 2022. Así está la Comuna 20, así está el río Cañaralejo con fuerte calor picante que amenaza con lluvia a estas horas de la tarde de este jueves 12 de mayo de 2022.